¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Bastián y el Leeds acaba de salir a Premier de la mano de Bielsa y la verdad que merece que le hagamos un video, porque lo dirige el técnico argentino, que eso ya es bastante, da mucho que hablar y además porque tiene su historia en Inglaterra, por eso les propongo que veamos un análisis en el que comparemos sus fortalezas y sus debilidades. Empezando de atrás para adelante, ya en el primer partido, el Leeds sale jugando por abajo desde el saque inicial. ¿Vieron que hay equipos que apenas los presionan, la rebolean? Bueno, este no, este se arriesga con la pelota. Y no es que la regalan ante la presión, aunque tampoco exagera, y tira pelotazos cuando la arrinconan. También algo interesante que tiene el equipo es cómo usa los cambios de frente como variante, que le permiten desbordar y pasarla hacia atrás para el jugador que está libre en el borde del área, mientras otros tres la están ocupando hasta que uno de ellos sale, controla y busca rematar. Acá el recurso es distraer por afuera para abrir y terminar por adentro. Después de recibir los cambios de frente, generalmente el receptor tiene dos opciones de pase. En este caso, eligió hacia la pared con Bamford para desarmar la defensa y terminar rematando. Hablábamos recién de Bamford y él es muy importante para el juego de Leeds, porque él lo buscan en las salidas en largo donde ataca la espalda o centrales, aprovechando que el equipo rival está ancho atrás. Más allá de que el equipo busca tener la pelota, no descarta la opción de pelotazo para Bamford, al contrario, es un recurso bastante usado. Incluso ese Bamford está acompañado por más jugadores, como ese en esta vez donde eligió a Harsela a Harrison que atacó por su espalda. Bueno, él es el futbolista más descibo del plantel, lleva 16 goles en toda la temporada. Y no, no todos fueron de penal, apenas dos nada más. Además, otro de los puntos fuertes del equipo son los contraataques, que suelen ser de tres maneras distintas. El primero es a uno o dos toques, donde los atacantes juegan rápido hasta que un compañero se despega de la marca con su velocidad y anota. El segundo es con los extremos, generalmente Costa y Harrison, bien abiertos, mientras que Bamford está entre los zagueros. Esto le da amplitud al equipo, lo que le permite a uno conducir y elegir la mejor opción para terminar la jugada. Y el tercero es de un área a la otra, donde apenas la recupera, todo el equipo sale disparado al ataque, sabiendo que los rivales están mal parados. En este caso Harrison fue el que condujo hasta filtrarse la costa que anotó el gol. O sea, Bielsa los entrenó para que contragolpen de tres maneras distintas. Otro recurso usado por Bielsa en todos sus clubes son los ataques por las bandas. En el Leeds, varias veces avanza por ambos lados, a la vez, porque mientras inicia la jugada por una, la termina en la otra. Pero también suele combinar los cambios de frente con los ataques por las bandas. En esta jugada, empieza por un lado y termina en el otro, a través del cambio de frente, mientras el resto de los jugadores de Leeds atacan hacia el área chica. Una función clave en todos los equipos son los centrocampistas, que son la manija de todo el funcionamiento, y obviamente que en este, no iba a ser para nada una excepción. El más importante de este equipo es Klitsch, quien se muestra cuando puede acercar al arco para hacer opción, sorprender al rival y anotar. Y eso se refleja en sus números, porque de esa forma hizo siete goles en lo que va a la temporada. Mientras que el otro es Hernández, que suele ubicarse por derecha o por el centro, aprovechando algún rebote o pase atrás, y también debe probar mucho desde afuera del área. Como todo equipo ambicioso, el Leeds quiere dominar en el juego, y por eso aprieta bien alto y en bloque, lo que le permite atacar con ventaja mientras el rival se rearma, y de paso que no pueda construir su juego. Ok, hasta acá vimos que todos sus puntos fuertes son en ataque, y la verdad que es así, porque su real debilidad está en la defensa, y hay una cosita muy puntual, muy específica, que no pudo mejorar desde el principio, ni siquiera en el final de temporada, que es la pelota parada. Y la verdad que sí, que la apareció desde el comienzo del troneo, tanto de córner como de tiro libre. En esto Bielsa no supo encontrarle la vuelta, y la mayoría de veces fue porque sus jugadores perdían las marcas, o sea, algo que no te puede pasar, y menos constantemente. Y es algo que tiene que mejorar realmente si quiere mantenerse en la Premier. Si bien el ataque era una virtud, en defensa también le costó manejar las contras, generalmente por las zonas de los laterales, donde los centrales no llegaban a cubrir y el equipo lo padecía. Y la última debilidad defensiva es cuando pierde la pelota cerca de su arco, donde los defensores no marcan el ataque y el equipo sufre. Además, queda largo y los rivales aprovechan los espacios y le suelen convertir. Como vieron, le dediqué más tiempo al ataque porque es realmente el fuerte del equipo, en cambio en defensa le costó más y tiene que mejorarlo. Aunque eso no quita que esté muy bien trabajado, ¿no? Les dejo una jugada donde se aplica todo lo que les dije. La recuperación en el área, la salida del lateral, se juntan entre varios compañeros para hacer opción de pase y armar las paredes, en este caso Aylan es el que pasa por la espalda de su receptor, desborda, mientras hay hasta 6 jugadores esperando para recibir, la dejan pasar y Hernández termina convirtiendo. ¿Acaso este es el gol clave para el ascenso? Bueno, eso ya lo veremos. Como recién vimos, las claves del equipo que tuvo que afrontar hasta 2 crisis para llegar al momento en el que está ahora. La primera se dio entre septiembre y octubre, y la segunda entre enero y febrero. Pero bueno, después el equipo ganó 9 partidos, empató 1 y perdió el restante, sumando un montón de puntos que le permitió ascender a la Premier League. Pero bueno, hay que ir terminando este video, lamentablemente se tiene que acabar. Lo que te pido así es que realmente si te gustó, si lo disfrutaste, si tuviste ganas de verlo, o de ver más como estos, que me dejes tu like. Si lo compartas ahí, que a lo mejor tiene ganas de verlo, le gusta, le interesa el tema, justo te lo mencioné en un momento, bueno, compártelo a ver si le gusta, no, si no le gusta, no importa. Pero por lo menos que le vaya llegando a más gente, también te pido que te suscribas al canal, que me sigas en mis redes, y sin nada que decirles, nos vemos en el próximo video.